Emotivo resultó el homenaje que se rindió a nuestra atleta Berta Oliva Sánchez al cumplir 30 años de carrera deportiva. El sencillo pero emocionante acto sirvió para rememorar parte de las grandes hazañas alcanzadas por la gacela colombiana. Las hermanas de su eterno entrenador Julio César Abadía estuvieron presentes durante la celebración, así como atletas que compartieron sus triunfos en las pistas y calles de Colombia y el mundo. Recuerdos muy lindos, mirando parte, retrocediendo y no, o sea, es muy lindo, no, es increíble todo lo que uno ha realizado en todo este tiempo de mi vida. Muy lindo, de verdad que sí, de mis compañeros que dicen aquí estamos presentes, no es fácil porque pues cada uno viene costeándose, apoyándome, como decir, bueno, aquí estamos y de la familia del profe muy lindos, porque si ustedes ven a las hermanas del profe, es ver al profe Abadía. Yolanda Fernández es una de esas personas que compitió al lado de Berta y tiene entre sus recuerdos aquel día en que la sevillana le arrebató la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de Beijing por tan solo 12 segundos. Me ha marcado a mí en toda la vida cuando fuimos a estar en el maratón de Rotterdam en el año 2008 buscando la marca para Juegos Olímpicos que se realizaría en ese año en Beijing, donde ella me ha vencido a mí por prácticamente 9 segundos, donde ella ha ganado la casilla, pero bueno, estos son cosas que se aprenden en la vida, lo hacen crecer a uno más como persona, como deportista, y fue algo muy bonito y algo muy especial para las dos. El periodista deportivo Álvaro Forero ha seguido de cerca la evolución de Berta Oliva, pues hace más de 20 años la conoció y fue testigo de muchos de sus triunfos dentro y fuera del país. Berta ya es un legado, las marcas están ahí vigentes, la conozco desde las categorías tal vez cuando tenía 12 años, a Berta la conozco hace más de 20 años, se cansó de ganar la carrera Atlética Internacional Río Cali en más de 10 oportunidades en línea, la vi ganar la media maratón internacional de Medellín, el evento más importante de media maratón de nuestro país, recuerdo el año 2003, la vi ganar en múltiples ocasiones la carrera Atlética Internacional de Soacha en 4 oportunidades, la vi ganar en 5 oportunidades la carrera Atlética Internacional de Girardot, la vi ganar la carrera Atlética Internacional San Silvestre de Chía el 31 de diciembre, para hablar de algunos eventos pedestres en Colombia. Tercer lugar en la San Silvestre en Brasil en el año 2007, siendo la mejor figuración en los últimos 25 años de una colombiana en la rama femenina en uno de los eventos atléticos más importantes de la autonomérica que se corre el 31 de diciembre en Brasil. La vi por allí ganar la media maratón de Miami, en territorio norteamericano, donde consiguió su marca personal. Luego representó a Colombia en el maratón de los Juegos Olímpicos en Beijing o Pekín 2008, marca que consiguió en ese mismo año, recuerdo en el maratón de Rotterdam en Holanda, terminando décima con 2.39.12, que es su marca personal. Se cansó de dejar marcas nacionales en todas las categorías, preinfantil, infantil, menores, juvenil, hasta la categoría sub-20. Hoy quedan tres marcas nacionales, en la categoría sub-16, sub-18, la marca de los 3.000 metros, sub-9, 41, 36, marcas que están vigentes. Y la categoría sub-20, tiene la marca nacional de los 5.000 metros, que consiguió por allí en Manado, Brasil, con 16.46, marcas que están intactas. Ella llegó a tener en su momento la marca nacional de 3.000, 5.000, en la categoría absoluta, en la categoría mayores. Fue un atleta, ha sido, fue un atleta completa, de las categorías inferiores hasta la categoría adulta. De las pruebas de semifondo, a las pruebas más largas de resistencia, como fue la prueba de la maratón, terminando los Juegos Olímpicos, múltiple campeona, 5.000 y 10.000 metros en los Juegos Deportivos Nacionales, medallista de Juegos Centroamericanos, además de Juegos Bolivarianos, Juegos Panamericanos, atleta orgullo de Sevilla, orgullo de la Liga del Valle, orgullo colombiano, una deportista integral, preparada académicamente, licenciada de la Universidad del Quindío en el año 2004, se ha preparado en la pedagogía del entrenamiento, en la administración deportiva, y ahora como escultora técnica de Sevilla y de la Liga del Valle, demostrando grandes resultados. Ahora como entrenadora, Sánchez continúa el legado del profe Abadía, hombre que marcó su vida y que inclusive llegó a suspenderla del equipo en una vocación por allá en el año 2000. Han pasado más de cuatro años desde que su formador partió al encuentro con el creador y ella tomó las riendas del grupo, alcanzando hasta el momento cosas importantes. Con mi profe Abadía, los regaños, las suspendidas, una vez me echó, en el 2000 me echó, estuve fuera de él, luego regresé y entonces es como si regresara atrás y es maravilloso, ¿no? O sea, poder estar acá y decir, uy, todo se hizo y a veces uno mira al lado y decir, bueno, y entonces, y mirar todos esos niños que como dicen es un legado y que cuando el profe Abadía falleció, me decían, es que usted es la única, la única que puede cumplir lo que ha hecho el profe. Yo decía, no, esto es imposible porque es que el profe hizo mucho y de verdad que fue un gran reto y hasta el momento aquí estoy, me ha ido bien gracias a Dios, los niños muy bien, muchos niños nuevos y bueno, Dios permita que todos estos niños cojan su camino y que alguno de ellos pueda hacer una carrera como la que yo hice. Berta Oliva Sánchez Rivera se convierte en ejemplo de superación y ha demostrado que con disciplina y amor por lo que se hace, todo es posible y que los límites no están más que en nuestra mente.